Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que aunque cambie el rector de la máxima casa de estudios, la situación económica de esta seguirá igual. Mencionó que el tema de seguridad social ya no preocupa al sindicato que representa, pues en ese aspecto no se puede hacer nada, porque al final de cuentas el Issste no recibe los depósitos. Señaló que la cantidad económica con la que cuenta el sindicato en materia de seguridad social y que ha sido depositada por rectoría, se usará como colchón por si surgen a futuro problemas para completar las quincenas o aguinaldo de los trabajadores. Refirió que la situación dentro de la UAS continuará como hasta ahora, independientemente del candidato que resulte electo a la rectoría. ¿Crees que el cambio de rector cambia? No cambia nada, no va a cambiar nada. Mira, lamentablemente es el mismo círculo vicioso, ¿no? O sea, ¿quiénes son los candidatos? El candidato de Alfredo Femal, el candidato de Domínguez, el candidato de Rogelio, el candidato de la administración. ¿En qué cambia? No cambia en lo absoluto, al menos ninguno de ellos ha sido capaz de decir, yo voy a hacer esto, aunque duela, alguien tiene que decirlo. Sí, que duela las medidas que se van a tomar, pues ni modo. Pero bueno, pues algunos de ellos han sido corresponsables, si no es que todos. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.